Mirá, lo que pasa en las redes sociales cada vez que yo escribo algo sobre Ucrania, que es lo importante, no lo que piense yo, es que agarran y te dicen ¡Oh, pero Estados Unidos o la OTAN! Es la culpa de la OTAN, todo esto es un circo de la OTAN. Siempre le echan la culpa a alguien, como cualquier aparato político, que siempre necesitan buscar un enemigo. El peronismo busca a los gorilas, el macrismo le pega al kirchnerismo, y Rusia le pega a Ucrania, Ucrania tendrá, todos tienen, pero la diferencia es que cuando Ucrania, y se firmó ese memorándum de Budapest, del que se habló, en el que Ucrania se limpió completamente de armamento nuclear que quedó dentro de su territorio cuando se disolvió la Unión Soviética, él dijo, básicamente el tratado dice Ucrania va a destruir y va a desarmar todas las bombas nucleares a cambio de que se respete su soberanía. Y esto fue firmado por Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y Ucrania. A Rusia también. Exacto, ellos lo firmaron. Bueno, estamos acá frente a la Embajada de Rusia. ¿Ustedes bancan a Rusia o Ucrania? Ucrania, Ucrania. Y es encantado que se junte una comunidad de rusos pro-guerra a Putin para poder hacerle notas. Mucha gente de Ucrania dispuesta a dejar la vida. Todos. Cada uno, desde el más chiquito hasta el más grande, en las imágenes lo podés ver. Todo ciudadano va a dejar su sangre, como lo dejaron sus antepasados, por un año. ¿Qué quiere decir este cartel para vos? Lo que dice el cartel es no estar ni con Putin, que es un asesino, ni con la OTAN, que son también otros asesinos. Porque los únicos que ganan con la guerra son las empresas fabricantes de armas. Fica, eso es. Este es un carácter ruso, que va a ir a la guerra. Plena libertad. Estamos apoyando al pueblo ucraniano en contra de Putin, por la medida que está tomando, porque está rompiendo un tratado que ya había, porque está mandando tropas y haciendo ataques exclusivos, pero no solamente a bases militares o estratégicos, sino el pueblo civil lo está sufriendo. ¿Y cuál es la manera de frenarlo a Putin? ¿Matarlo? No, 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 nosotros somos de acuerdo. Me fui a fondo. En contra de la agresión. No, pero el libertario está en contra de la agresión, salvo que sea defensiva. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensas de Putin? ¡Oh, wow! Creo que las acciones hablan para ellos mismos. Yo soy de Lithuania, mi país siempre ha compartido la historia de la Ucrania. Entonces, la Ucrania apoya la Ucrania y desea todo el poder y el mejor para el país. Nos apoyamos y siempre lo haríamos. ¿Quién son ustedes? Independientes, Arturo Maluco. Arturo Maluco, te conozco. Te hago una pregunta, ¿vos crees que con Trump esto hubiese sucedido? ¿O Putin avanzó sabiendo que Biden está en el poder? No, no te puedo decir. ¿Y qué le decís al pueblo ruso que no es hora de que se rebelen contra su propio dictador? Tengo mi propia visión de lo que está sucediendo y la misma está conectada con la cuarentena. Pero lo dejamos para el próximo capítulo. Nuestro trabajo se financia únicamente con sus donaciones voluntarias. Gracias por todo. Gracias.